Con la premisa de reforzar la calidad educativa en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, a través de la reacreditación de los cuatro programas educativos que la integran y la reestructuración de las licenciaturas en enfermería y rehabilitación física, el director, Hugo Adrián Barcao Madrigal, presentó el Plan de Desarrollo Divisional para el periodo 2021-2025, quien detalló que este documento regirá los destinos de la comunidad de esta división. Dentro de los trabajos contemplados está la consolidación de la maestría en gestión integral de riesgos y protección civil, así como la promoción de la certificación de estudiantes y egresados en su ámbito disciplinar, lo que permitirá el desarrollo competitivo y profesional de los jóvenes. Es importante que la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco continúe afianzando sus indicadores de excelencia para responder a las exigencias de este siglo y a la cobertura educativa, principalmente de la región de la Chontalpa del Estado de Tabasco. En representación del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narva Esosorio, acudió la directora general de Planeación y Evaluación Institucional, Verónica García Martínez, quien reconoció el trabajo realizado por los miembros de la DAMSE al integrar un documento alineado a los objetivos institucionales, el cual mantiene un enfoque de excelencia educativa y que atiende a las funciones sustantivas de la universidad. Porque sus objetivos son pertinentes, son alcanzables, por lo que ahora lo que procede es que pongan todo su intelecto, su trabajo y voluntad, como han hecho hasta ahora, para poder cumplirlo. Propósito al que reitero, las áreas centrales de nuestra alma mater estamos 100% comprometidas a participar y apoyar. En esta sesión del Honorable Consejo Divisional estuvieron presentes el presidente de la Honorable Junta de Gobierno, Gildardo López Baños, el presidente del Patronato Universitario, José Ulises Medina Reynés, así como integrantes del Cuerpo Colegiado de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Funcionarios y la Comunidad Universitaria. Con imágenes de Claudia Guerrero e información de Elizabeth Sánchez, UJAT Noticias.